Dicen que por las noches Juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber de amores Que van a saber de amores Amor